Hola, ¿cómo están todos? Fin de semana y a preparar el paraguas, porque las lluvias estarán presentes durante este sábado y este domingo en la mayor parte de nuestro país. No solo eso, las tormentas también serán presentes. Alerta meteorológica para varios sectores del norte de nuestro país, principalmente para Formosa, Chaco y Corrientes con lluvias, abundante caída de agua y actividad eléctrica. Se va a salvar la provincia de Misiones, en donde el cielo estará parcialmente nublado, pero el calor se hará presente en toda la región con máximas de hasta 35 grados. En el área central tendremos entonces tiempo inestable para toda la región y lluvias, abundante caída de agua principalmente para Córdoba, La Pampa y sur de Buenos Aires. Para el resto, también la inestabilidad estará durante este fin de semana y en relación a las temperaturas, un notable descenso de hasta 10 grados menos en relación a los días anteriores. Esto se debe a que el viento rotará y soplará desde el sector sur. Vamos entonces a la región de Cuyo, también pasados por agua este fin de semana, atención la provincia de San Luis y también para Mendoza y San Juan, con notable descenso de las máximas. Noroeste argentino, no se salva tampoco de estas lluvias, atención Tucumán, Santiago del Estero con tormentas, lo mismo también que para Catamarca y La Rioja. Jujuy y Salta, tiempo inestable mínima desde los 18 hasta los 20 grados. Y en la Patagonia tendremos entonces buen tiempo en la provincia de Neuquén, lluvias para la provincia de Río Negro, aunque viento que estará soplando con fuerte intensidad en la costa atlántica. Y vamos a ver que en el área central las mínimas van a descender entre 7 y 9 grados, pero se esperan buenas temperaturas por la tarde, ambiente agradable con máximas de hasta 19 grados y cielo parcialmente nublado. Tiempo inestable hacia el extremo sur, ambiente frío por la mañana y por la noche y máximas que no superarán los 13 grados, pero eso sí, un fin de semana muy ventoso. Y para más información les invito a que nos visiten en infoclima.com. Gracias a todos y hasta la próxima.